Muy buenas a todos, bienvenidos a TysonTV, bienvenidos a Abriendo Battle Packs, por fin he conseguido esos 10 malditos Battle Packs. Me ha costado esta semana, bueno esta semana no, casi dos semanas sacar 10 Battle Packs, antes no los sacaba en nada y esto es que... Yo cada día está peor, yo no sé qué coño es lo que pasa, pero bueno, en fin, menos mal que supuestamente dentro de poco esto se cambia. Ya tenemos 500 fragmentitos acumulados, mi intención es seguir acumulando hasta que salgan los skins de vehículos, dependiendo de lo que encontremos. Tenemos la revisión 7, el camuflaje de la Koenig me interesa muchísimo, a ver si lo conseguimos, el de la Bodeo, bueno, vale. Las otras no me interesan mucho, hay alguno bastante interesante, por ejemplo el de la Martini Henry, el de Zulu, que no tengo ninguno del Martini Henry, me llama mucho la atención. El resto, bueno, son muy similares a los que ya tengo, lo cual tampoco me llama mucho, piezas de puzzle las tenemos todas, nos servirán para fragmentos y el aumento de experiencia sí que me interesa bastante, porque últimamente puedo jugar poquito. Así que vamos a ir a abrir, vamos a empezar por la revisión 6, la anterior, que todavía estaba este que lo quería, el Kaiserin, que no lo conseguí, ese me gustaba mucho. A ver si hay suerte, vamos a por el primero. Vaya, blanquito, normal, ¿no? Vale, este ya lo tenemos, así que directamente lo voy a descartar, directamente, para no tener que hacerlo luego. Vamos a por otro. ¿A que sale el mismo? Creo que, no, creía que le tenía, pero no, mira, no le tenía. Bueno, camuflaje muy sencillo, no es nada del otro mundo, no sé, curraros algo más bonito, tíos. Ahí dais. Ahí, ahí, ahí. Vamos a ver. Bueno, el de veterano, es que prácticamente son los mismos camuflajes, bueno, prácticamente no, es que son los mismos camuflajes para todas las armas, o sea, es que no tiene casi mucho misterio. Cada revisión te toca para una arma distinta, los mismos camuflajes del anterior podrían meter una mayor variedad, ¿no? Os lo digo como sugerencia, una mayor variedad, o no sé, un silenciador. ¿Dónde están los silenciadores? Eh, gracias, me gustaría verlos. Bueno, todos blancos, va tocando que el último de la revisión 6, que ya ha pasado, me toque, me toque el legendario, ¿no? Nada, que no me va a tocar, que no me va a tocar, y me tocan... ¿Para qué? Vale, bien, sí, ¿para qué? ¿Para qué? En fin, bueno, vamos con la revisión 7, tenemos otros 5, que ya sabéis con lo que rima, y el primero nos va a dar un blanco. Hoy es el día del color blanco, es el día del Real Madrid, por lo que veo, solo me toca mierda, basura. ¿Para qué quiero esto, hombre? Si la colibrí la coges... ¡Para nada! ¡Madre mía! ¡Venga, siguiente! Dame algo, te olito. Vale, está chulo para el revolver, vale, todos blancos. Vamos a tener que volver a ponernos a rezar, a suplicar, querido Battle Pack, que todo lo puedes y todo lo das. ¿Me vas a dar un bonito skin y camuflaje? Vamos a ver si ha funcionado. No funciona. Vamos a cambiar de estrategia. Querido Battle Pack, estás en Battlefield. Santificada sea tu cajita. Dame alguna cosa bonita. ¡Hombre, ha colado! Ha colado, hay que ponerse como en plan religioso. Y el de Lamartini, bien, uno que quería, bien, bien. Ha funcionado. Vamos a tener que ponernos en plan religioso. Vamos a ver qué piense yo, a ver las putas oraciones, que ya no me acuerdo, ¿vale? Y eso que fue un colegio religioso en su día, ¿vale? Ni más puño. ¿Y cómo coño era? Santo Battle Pack, lleno eres de gracia y me haces mucha gracia. Venga, a tomar por culo. A tomar por culo. Me ha colado, ¿verdad? Ya era demasiado. Ya era demasiado. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No se puede pedir más, ¿vale? No cuela. Por lo menos nos queda un legendario. Tiene que tocar un arma legendaria por cojones. Por cojones, vaya. O sea, este es el premium. Este es el que daban en diciembre. Por ser premium nos dan, recuerdo, me lo preguntáis mucho. Los Battle Packs Premium te dan 14 packs, uno al mes. Durante 14 meses seguidos, todos superiores. ¿Vale? Vamos para el 14. O sea, por el 14. Madre mía, por el 10. A ver qué toca. El de la Konig, por favor. ¡Mierda! Otro palabodeo. Siempre me tocan los que no quiero. Bueno. Mira, un aumento. Bien. Una pequeña compensación por el sufrimiento. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer pequeños descartes para sumar más fragmentos. Pero vaya, se siguen acumulando aquí camuflajes prácticamente a paná. Porque luego ni usas la mitad. Típico. Luego es como la gente que quiero más accesorios en el juego. Si luego acabas utilizando siempre la misma mirilla, el mismo tipo de cañón y el mismo tipo de toco. ¡Esto te haría! Vale, sí. Molaría. ¿Vale? De todos queremos más personalización y se está pidiendo. No tengo nada más que descartar. Qué puta cosa más triste. No he visto cosa más triste en mi puta vida. Bueno, de 500 pasamos a 560 fragmentos. Se acabaron el abrir Battle Packs. Y ya sabéis, darle al like es gratis. Espero que este mini episodio os haya molado.